Dice, sabiendo que el límite cuando x tiende a 0 es finito, o sea es un número que calcula a y el valor del límite Y todo esto sin desayunar Entonces lo primero que hay que ver es, porque hay veces que tienen muy mala leche y te lo ponen para que no tengas que hacer los pitas ni nada Para que la gente caiga Vamos a ver, coseno de 0, 1, menos, elevado a 0, 1, más, a por 0, 0, arriba de 0 y abajo de 0 Pues nada, lópita que te crió Y el otro fallo común ya sabes tú cuál es, que la gente hace la derivada de la división y no, es la derivada del numerador entre la derivada del denominador La derivada del coseno de 3x es, menos seno de 3x por 3, pero el 3 fuera Menos elevado a x, más a Y la derivada de la derivada de x, que es 1, por el seno de x sin derivar Más x por la derivada del seno de x, que es el coseno de x Si ya la sustituyo el 0 me queda 0 menos Elevado a 0 1 más A Partido Seno de X 0 más 0 por 1 Y ahora viene lo bonito Menos 1 más A Claro, para que sea Finito, para que sea un número Arriba queda A menos 1 Y abajo queda 0 Para que sea finito, lo de arriba tiene que ser 0 también Para que se pueda seguir haciendo el hospital Así que A menos 1 Tiene que ser 0 Y A tiene que valer 1 Y ya sabiendo que A vale 1 Se puede calcular el valor del límite Volviendo a hacer El hospital Bueno, la derivada de 1 me va a dar 0 Así que Derivada de menos seno de 3X por 3 Sería menos 3 Por la derivada del seno Que es el coseno de 3X Por el 3 Que es la derivada de dentro Menos G elevado a X A es 1 No se deriva Y la derivada del seno es el coseno Más la derivada del primero Por eso uno sin deriva Coseno Más X por la derivada del coseno Que es el menos seno Ahora si sustituyo el 0 Me queda arriba Coseno de 0 es 1 Sería menos 9 Menos 1 Partido coseno de 0 es 1 Más 1 Más 1 Menos 0 O sea, menos 10 Partido 2 Menos 5 Cierra 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 Cierra